Música Muy buenas linuceros, muy buenas linuceras y bienvenido a la última entrega de esta trilogía de Screencast para dar un poco el aspecto gráfico al podcast y que veas en vídeo cómo es pasarse a GenioLinux Mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y estamos aquí en la última parte ya, ya tenemos instalado todo ya lo tenemos en el disco duro y recuerda que antes hemos hecho unos pasos, no te lo voy a nombrar de nuevo te lo voy a dejar en pantalla para que le eche un vistazo y nos queda lo último personalizar GenioLinux porque si en algo destaca toda distribución de GenioLinux es que se puede personalizar Bueno, te voy a recomendar algunas cositas una vez termines de hacer la instalación muy básicas como siempre, no vamos a tocar muchas cosas porque creo que en un principio esto va dedicado para la gente que se está empezando a disfrutar de este sistema operativo y por lo tanto no vamos a hacer muchas cosas, evidentemente se podría mejorar mucho pero vamos a lo básico Bueno, ya tenemos aquí nuestro GenioLinux puestos, vamos a ver Siempre me olvido Ah bueno, es que no lo he instalado, claro Vamos a pegar y vamos a instalar aquí Vamos a copiar y vamos a pegar Siempre para todas las actualizaciones que hagamos que sean críticas nos va a pedir Nuestra contraseña Y ya lo tenemos aquí Entonces Control L Y Y ahora sí Bueno, aquí lo vemos Y ahora mismo estamos Vamos a aumentar un poquito por aquí En Linux Mint XFSE Que es lo que habíamos dicho Una distro y un sabor muy interesante para empezar a disfrutar de GenioLinux Y verás que esto está tal cual viene de fábrica Vamos a hacer unos cambios Y lo primero, lo primero entiendo yo Es ir a los controladores y actualizar Ver que todo bien Vamos a sistema Vamos a administrador de controladores Nos pide otra vez la contraseña Para todas estas tareas que son sensibles Y aquí vamos a ver que nos pide O nos propone Un controlador para la NVIDIA Yo tengo una NVIDIA 210 Muy básica De 512 MB No llega ni al GB De mi ordenador de sobremesa antiguo Y lo que vamos es a cambiarle Bueno, como ves por aquí Te recomienda Lo que es La versión De este controlador privativa Eso sí Y yo como siempre lo digo En un primer momento Cuando estemos empezando con GenioLinux Si les parece Vamos a Bueno A aspectos en los cuales Veamos el potencial Y después nos podemos pasar A otro tipo de De controladores Más libres Pero yo entiendo que al principio Pues toda persona Debería pasar por aquí Bueno Lo normal es que aplique los cambios Y que me pida Reiniciar No vamos a reiniciar Para hacerlo Esto un poquito más rápido Pero aquí ya Mejora considerablemente Lo que es Bueno El grafismo Lo que es La percepción visual Porque evidentemente NVIDIA Pues realiza Los controladores Para sus tarjetas gráficas Pues bastante bien Esa es mi recomendación Siempre Buscar Los controladores Que nos recomiende La distribución En este caso Linux Mint Y activarlo Bueno Aquí está aplicando Unos cambios Y mientras lo va haciendo Vamos a hacer Lo segundo Y lo más sencillo Lo que pasa es que No me lo va a permitir Hasta que termine De instalar Porque también Vamos a instalar Otras cosas Vamos a ir Al administrador De actualizaciones Mientras va Terminando por aquí Veremos que nos Ha dado una bienvenida Y que Le vamos a dar Ok Y evidentemente Todo sistema operativo Tiene que estar Actualizado Siempre Bueno Aquí lo primero Nos va a pedir Que Que configuremos Las instantáneas Esto Tiene que ver Con el timeshift Que ya lo vimos Al principio Lo vamos a dejar De lado Y ya está Aquí nos dice Reiniciar No vamos a reiniciar Y aquí vamos a instalar Las actualizaciones Metemos Contraseña Como siempre Descarga el paquete Hace los cambios Y aquí Pues le damos A todo que sí Y instalamos Todo Vamos a ver Por aquí Hasta el final Instalar Actualizaciones Instalar Instalar Ok Ok El timeshift La verdad Es que merece Bastante la pena Porque Como dije al principio Permite hacer Instantáneas El sistema Son copias De seguridad De todo el sistema Y lo tiene ya Implementado De fábrica Para linux min Y para la gente Que no quiera Meterse en camisa De un separa La verdad Es que está Bastante Bastante Fácil Y sencillo Y sencillo Timeshift Se llama La aplicación Bueno aquí Ya está descargando Los paquetes Y aquí Ya hemos actualizado Eso sería lo primero Siempre lo primero Controladores Verificar que los Controladores van bien Que internet va bien Que la wifi La ha cogido bien Y lo segundo Actualizar Siempre tener actualizado Cada vez que Nos salga en el Incono de la bandeja De notificaciones Que tenemos Nuevas Actualizaciones Actualizar Si o si Tener claro Lo que vamos a actualizar Echarle un vistazo Pero un equipo No actualizado Es un equipo Que antes o después Te va a dar Muchísimos problemas Aquí aplica los cambios Y como siempre Ya te lo digo Para facilitar Un poquito Este vídeo Le voy a dar A la cámara Rápido Que para eso está Rápido 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 Venga Aunque ya lo comenté En el otro episodio En el primero Pues aquí seleccionamos La instantánea Que siempre es interesante Ya lo voy a ubicar En el disco Segundo Podría hacerlo En un exterior Conectándolo por USB Sería mejor No en la misma máquina Porque en la misma máquina Podríamos tener problemas Pero bueno Y ya está Listo Mira aquí tengo De la anterior ¿Ves? Cuando Tenía la anterior Instalación O sea que podría Dar de aquí Instalar la anterior Instalación ¿Sí? ¿Verdad? Estaría interesante A ver si Ahí lo aguanta A ver si Después hago la prueba Y a ver cómo va Bueno Correcto Correcto Venga Vamos ahora A personalizar Un poco Visualmente Bueno Por lo primero Es el escritorio Yo creo que Le podemos poner Por ejemplo Otro Otra pantalla A mí me gustan Últimamente Los temas Oscuros Y bueno Para dejar A Linux Mint Que la verdad Es que hay que Agradecer Una distribución Como esta Voy a dejar Estas Pero podemos Buscar muchos O Ir a buscar Alguna O cambiar O la verdad Es que está Muy bien En menús O en iconos Mejor dicho A mí me gusta Que no esté Ningún icono Que no se vea La verdad Los iconos Los datos Aquí Por ejemplo Este es el disco duro Pero a mí Tampoco me gusta Que se vea A mí A que le guste Pues lo deje ahí Bien Cerrar Con esto Con esto Ya tenemos El fondo Y vamos Ahora a ver Lo que podemos Cambiar Aquí En apariencia Apariencia Le damos Y el otro Es el de Ventanas Ventanas Gestor De ventanas A ver Si Estos dos Con estos dos Podemos configurar Ya Los iconos Y la apariencia Voy a sacar De aquí A ver Para que se vaya viendo Bueno Aquí tenemos esto Y yo por ejemplo Aquí puedo ver Por Por distintos Estilos A mí me gusta Mucho este La verdad Me gustan Últimamente Los temas oscuros No me digas Por qué Y para que Ya sea total Aquí Lo mejor será Abrirlo otra vez Para que se vea La diferencia Y lo único Que falta Es el borde Este de la ventana Que hay que hacerlo Aquí Y que Vamos a dark Y a mí La verdad Es que me gusta Bastante así Personalmente Me gusta bastante Así De iconos Pues me gustan Los azules De toda la vida No me digas Por qué Pero me gustan Y ya ves Como aquí Pues bueno Se nos da un cambio Que a mí me gusta La verdad Un tema oscuro Ahí hay un montón Puedes ir mirando Puedes añadir Aunque ahora Creo que no es el momento Para decirte Cómo instalar nuevos Porque aquí tiene Bastante Que puedes utilizar Pero yo creo Que me voy a quedar Con este Que son azulitos Y negro Que me gusta Bastante Tipo de letra Podemos cambiar Aquí si optimización Pongo medio Creo que se notaba A ver Ninguno Ligero Ya se nota Una mejora Y esto Un poquito Toquetear Y para mí Yo creo que ya Está listo También lo que Podríamos hacer Es Como ves Aquí Sigue teniendo El verde Y aquí Lo que podemos Hacer Es instalar Si te parece Por consola Para que lo veas Sudo APT Instalar Temp Que este Me gusta mucho Si lo instalamos Y ahora Le he echado Un vistazo Para que veas La diferencia Aquí vamos A estilo Y tendría Que estar Ya A ver Si lo ha cargado No Tendremos Que ponerlo De nuevo De nuevo Es Apariencia Apa Ardark O Ardarker Yo creo Ardark O Ardark A ver Ahora No Aquí era de agüita Perdón Y aquí en estilo Si En estilo Ventana Ingestor Ventana Ingestor Ventanas Aquí 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 Ardark Ahí está Y a mí me gusta más Este Me gusta un poquito más Bueno No le tengamos miedo A la terminal Porque al final Con la terminal Se puede hacer cosas Súper rápidas Y Con repositorios Es muy sencillo Añadir Nuevos estilos Nuevos temas Nuevos iconos Pero bueno Así yo creo que Queda bien Por último Para que sea Esto rapidito Ya hemos Actualizado Ya hemos Hecho Esa copia De seguridad Que va a estar Que yo creo Que es interesante Hacerlo desde un principio Le hemos dado Un poquito El remozado A lo que Es El aspecto visual Y por último Pues Pues Añadir Programas Gestor de software Creo que se llama Sí Vamos para acá Bueno Y aquí tienes Una multitud De accesorios Aquí es Ir buscando Aquí están Muy bien Puestos La verdad Yo Vamos a añadir Varios Que me gustan Inkscape Por ejemplo Le doy a enter Aquí Inkscape Vamos a continuar Y así de sencillo Es instalar Aquí Programas La mayoría De los más Usados Lo sueles tener Y aquí Habría otros Que instalar Igual Desde la terminal Instalando Los repositorios Allí donde Donde estén Primero Y para después Descargártelo Vamos a darle A ejecutar Aquí Para que le eche Un vistazo Y Ya está Así de sencillo Bueno Mi audacity Querido Y así Te enseño Una cosita Que está Muy bien Bueno Aquí ves Dos Porque uno Es Con la paquetería Flap Que está Últimamente Muy de moda Y además Lo bueno De este Es que este Lo pone Además En la última Versión Y está Genial Vamos a continuar Y así Voy instalando Lo que quiera Ya aquí Tienes muchos Programas O sea Aquí por ejemplo De oficina Fíjate Que aquí Tiene Libre office Ya Por ejemplo Y No Directo Para Para trabajar Y utilizarlo O sea Que no vas a tener Ningún problema Esto se podría cambiar Los iconos Se podrían cambiar Algunas cosas Pero Para que veas Que es muy Muy sencillo De instalar Programas aquí Por medio De Lo que es El sector De software Vamos Mientras lo vas Instalando Vamos A mirar Otras cositas Por ejemplo Jim Yo creo que ya está ¿No? Gráfico Sí Jim ya está Inescape Ya está No sé Aquí sería Cuestión De ir Añadiendo Alguno Más VLC Ya está Perfecto Y con esto Ya pues Tienes Muchas cosas Y que se puede Ir añadiendo Más Se puede ir Añadiendo Muchos Más Cosas Desde el Mismo Gestor De software Y una de las Grandezas Que tiene Lo que es Geniulinus Que en su momento Lo copiaron Android Y también Otras marcas Es que Ese software ¿No? Esa Play Store De Android Pues ahí tienes todo Y no tienes que estarte Bajando de un sitio De otro Que no sabes La procedencia La seguridad Que pueda tener ahí O no Bueno pues así Lo tienes muy sencillo La verdad es que A mí me enamoró Sabes No estar yendo A páginas A descargar Cada ejecutable Sino que aquí Lo tienes todo Organizadito Y está Genial Está Genial Bueno vamos a ir Para atrás Mientras Este sigue Estarando No se puede ir A gráficos Y mira Todo lo que hay Blender SM player Calibre Aquí tienes Un montón Escribus Escribus Lo tenía Por ahí Yo lo utilicé En su momento También Para maquetar Periódicos Por ejemplo Cadent Live También A ver si está Openshot No Y Shotcut Shotcut A ver Pues mira Shotcut Si está Que bueno Y en Flack Está Está fenomenal Venga Le damos A instalar Venga A instalar Pues fíjate Aquí Shotcut Que normalmente Por ejemplo En otras distribuciones Si había Que Descargar Ir a la página De Shotcut Con el programa Que yo estoy Editando Este video Ahora mismo Y fíjate Que sencillo Sencillo Es Aquí yo Supongo Que si ya Le damos A multimedia Y ya está Audacity Aquí Vamos a darle Audacity Tip 23.0 Está en inglés Podría pasármelo Pero Perfecto Aquí yo Siempre En View No En Preferencias A mí Siempre Oscurito Onde se Más Oscurito Perfecto Bueno Se está Terminando De Instalar Shotcut Y como ves Pues esto Muy sencillo Ya Solo Hace Falta Pues Que Cacharré Que le quites El miedo Y que disfrute Que disfrute Mucho Con él Se podría Poner aquí Una foto Se podrían Hacer más Cosas Para personalizar Pero creo Que por ahora Lo Lo sencillo Y a tiro Hecho Pues está Lo otro Ya es que tú Te metas Mismo En el sistema No tengas miedo No tengas miedo Y empieces tú A A configurar A verlo A ver Que tal Está Pues nada Yo lo voy dejando Aquí Yo creo que Cuando termine Instalar Shotcut Pues Ya lo abriré Y como ves Esto es muy Muy sencillo Esto es Geniulinus Y te aseguro Que desde que Lo instales Y lo pruebes Eso va a ser Un antes Y un después En tu forma De relacionarte Con la informática Y con los dispositivos De ordenadores Y computadoras Es que Es una pasión Y eso Nadie lo puede parar Pues nada Hasta aquí Este último vídeo Te animo A que te pases Si quieres Si tienes alguna duda Por el grupo De Telegram Pásate Geniulinus Te lo voy a dejar En las notas Del programa Y Que Cualquier duda Que tengas Pues El grupo Está lleno Más de 100 personas Con ganas De ayudar Y si eres un experto Pues ingresa También Para que Otros Puedan Quitarse ese miedo Y disfrutar Como disfrutamos Todos nosotros Y nosotras De nuestro Sistema preferido Del new Y del pingüino De Geniulinus Venga Un abrazo Muy fuerte Linuxero Un abrazo Muy fuerte Linuxera Y ya nos veremos En otros Vídeos tutoriales No sé Cuando Seguiré Supongo Que dentro Poco Me verás Porque Me tiene que llegar Algún dispositivo Y haré Una review Venga Un abrazo Muy fuerte Chao